¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la camarita? Se fue, pero está ahí, mirá. Ahí está la camarita. ¡Acertijo versus Joyker! ¡Pero, gente! ¡Se puede más fuerte esa bulla! ¿Me pasan los micrófonos? Vale, vale, marquitos. ¡Ok! ¡Vamos ahora! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? ¿Hay ánimo o no para esta batalla? Bueno, no somos el menor ni trueno, somos más feos y más gordos, pero igual le vamos a poner corazón, así que déjole... Oye, pero mi hermano preguntó, mi hermano preguntó si hay energía o no hay energía. ¿Ok? Entonces, a tener a quién parte, quién parte, quién parte, quién parte. ¿Sí? ¡Pum! ¡Arranco yo porque soy el local! Comienza entonces el acertijo, termina Joyker. Todas esas manos arriba, porque esto aún no termina. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. ¡Suelta la tenea! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale con más energía, gente! ¡Nana! ¡Ya, ya! ¡A la cuenta, eh! ¡Oh, God! ¡Oh! Ok, man, vamos a partir, qué preocupado. Pero tranquilo, esto ya es desgraciado. Mis rimas son buenas, ni una rima sale mala. Hablas despreocupado, están hablando de tu cara. No entiendo. Mira, están demasiado interesantes. Este ahora me mira con cara intimidante. Pero es un mexicano en la mitad de un restaurante. Y se caga entero con un chile picante. No puede aguantar, porque no aguanta. De verdad, este no da ni la garganta. Yo tengo la guante que tiene la barra brava. El con la cara hinchada, con las barras que lanzaba. Eso por barrista, de la guía, de lo lírico. Yo te llevo un mundo metafísico. Te hago un viaje a través del mundo onírico. Bienvenido a Chile, soy el guía turístico. A tu izquierda verás un buen público. En la vasca verás muy bueno tútido. Pero este ha caído demasiado bajo. Caíste en el infierno, es el infierno mi trabajo. Me cambiaron la palabra y no me va a reluir. Pero tranquilo, hermanito, que yo voy a fluir. Apláudalo, apláudalo por dos tiernos. No te vamos a gritar tan bajo, no vamos a caer. ¡Tiempo! Hay apoyo para el jockey de México. Hay apoyo, gente. Chile está en la casa, que lo que quieren ver sangre o nos damos relax. ¡Mano arriba, gente! ¿Ok? ¡Eh! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Ahora! ¡A la cuenta de él! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ah, quieres flow, le damos. Le ponemos frente de la cámara y te lo disparamos. No entendiste que yo tengo la alacena llena. Le pongo color a tu vida, cual fuera camarena. Tú piensas que eres bueno, mi flow siempre te enajena. Vas a construir un maldito sistema de engranajes, de voltaje. Pero cuando hagas el viaje, te vas a dar cuenta que la energía nunca fue el problema. Y hoy tal quema. Ah, esta pena sobrevive. No, no entendiste. Me voy sobre si no vives. Este verso es bueno, hermano. Que hasta inclusive el caso de supervivencia lo investiga el detective. ¡Oh! Que sienta el declive, los factores. Yo sé que no puede conmigo, voy a hacer que empeores. Pues en Chile tienen buenos como los menores. Y ya sabemos que los malos son para los mayores. ¡Cómo! Debo hacer un documento, acta de defunción. Es más, hasta un testamento. Si soy un hijo puta y manejo este flow violento, es casi imposible, puta, que este no termine muerto. ¡Última! Yo hago un flow tan masivo, que si me pongo activo, termino haciéndolo radioactivo. Que no lo entendiste, yo muevo masas de gente, por espacio y por el tiempo. Y es masivamente. ¡Tiempo! Joker, ¿estamos listos para el hand mode? ¿Qué pasa, Málaga? ¿Hay un fuerte ruido para Joker o qué? ¡Hostia, Certico! ¿No me quieres entrar abajo? Muchas gracias, Chile. Ok, quiero que la gente me den la manito arriba. Todos, todos, todos. Que se vea hermoso esto. Van arriba, van arriba, van arriba, van arriba. ¡Suéltala, Tenea! ¡Suéltala! ¿Y dónde están las manos arriba? ¡Ah! ¿Y dónde están las manos arriba? Chile, 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 Chile. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo dicen? ¿Cómo suena? ¡Tres! ¡Uno, uno, uno, uno! Voy a matarte, dejarte fuerte por parte. Me lo encontré allá por Lima. ¡Ah! ¡Ah! Este verso, actualmente, es el flow más pesado de todo el continente. Ya lo sé, sin embargo, tú estás presente. ¡Mierda! ¿Tú eres mi rival o el hosco producente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Y te van a juntar con la gente de Chile pa' que me pueda asesinar. La idea toda la de para que me pueda tocar. ¡Ah! Porque si no, no lleva el bronce ni siquiera a su lugar. ¡Ah! Este güey es un tercero, yo no lo recupero. Yo soy como el metal, no puedes cumplir el acero. Este va muy rápido, despellejando cueros. Bueno, yo ya lo traigo despellejado, lo acelero. ¡Tieeeepo! Más fuerte esa huya, más fuerte esa huya, más fuerte esa huya. Y todo Chile, ahora mismo, con las manos arriba, gente. ¿Ok? ¡Mano arriba! ¡Eh! 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 ¡Más fuerte! ¿Ok? A la cuenta de... ¡Ya! Es un comercial. Están hablando de este rapero en momento actual. Este quiere hablarme porque es típico el ennecio. Este es típico rapero que en lo lírico hay un precio. Siempre te vendes, nunca sorprende. Este es solo el inicio y al final tú te arrepientes. De este rapero ya no hay indicio. No tiene capacidad adentro del orificio. En cambio yo hago rapero en la interferie. Tráigame un asesino que sea fuera de serie. Porque este certamen de verdad que lo deberé. Nunca cumple los certamen y no paga lo que debe. Así que negue. Este es el arroyo. Pero yo voy contra corriente en el río. Al pollo. Este se le piensa todo. Yo pienso, luego existo. Rabeo, luego existo. A mi modo. ¿Cómo? Esto es como lo hago, pero este es el espero. Me cago en locuras. También en lo embutero. Oye, si eres del Vaticano, fucking rapero. Hace cargo entonces por toda la pérdida de dinero. Última. Esto es para la Liga Mundial. Sí. Dijo nuevamente, ya lo va a representar. Si esta batalla, carnal, que tú lo ganes solamente. Sucede en realidad virtual. Más fuerte, por favor, Chile. Si Chile despertó, es el momento de que despertemos ahora en el teatro de Copolicán. Así que fuerte, Sabuya. Así que fuerte, Sabuya. Así que más fuerte, Atenea. Están listas. Temáticas, ¿ok? Temáticas. Suéltame el ritmo, Atenea. Y va a estar todo Chile con las manos arriba. Y va a estar todo Chile. Yeah, 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 yeah. ¿Ok, ok? A la puerta de tres. No, no, no. La palabra no me sale la cultura. Me parece que están recitando la basura. Este no conoce del rapeo. Quiere aprender de cultura. Navegando en los museos. La cultura tiene que representarse. Y ponerse en grande. Y ponerse adelante. ¿Qué importa si sea de México, mi contrincante? Si te asesino aquí o en cualquier parte. Tráigame a otro, eso no es cultura. De hecho, este yo lo mando directo a la sepultura. Este cree que hace un canto cultural. Y tan solo es un racista al estilo de Cuscus Clan. Último lo entiende, yo hago cultura. Cuando a mí me escuchan, me dicen, es culturrap. Porque la manera en que yo hago es trufu-la. Es como Da Vinci haciendo escultura. Cambio en burbuja, mejor busco brújula. Si se siente que Da Vinci va a hacer las escultura. Pues yoica cuando rapea lo hace como cultura. Y de los gritos que te pega suena como cultural. Yoica lo hace que es leyenda. Mierda, te ponen a este en la contienda. Te doy una orden y no me hagas mueca. Esa es la disciplina de la cultura azteca. Este flow de discoteca. Te voy a rapear la cara, te va a quedar chueca. Regresen a este toya, su maldito escuche. Pues solo representa la cultura mapuche. Última. Y aparte lo hace muy mal. Los deja bien parados en la internacional. Ay, ya lo veo, reconociste mi estructura. No tengo que adivinar, eres un hombre de cultura. TIEMPO Ahora la temática de vuelta, Joy. ¿Quién está listo? Acertijo, todo perfecto. Atenea. Mano arriba, Chile. Mano arriba, Chile. Mano arriba, Chile. Eh, eh, eh. Ok, ok. A la cuenta de... Bien. Este habla de su familia. Y piensa que por ese caso yo le tendría envidia. Pues te voy a explicar que si yo hago una grosería. Usando desde a tu nieto hasta la más grande de tus tías. Mi flow siempre baja, hermano. Tú eres en lencería. Si crees que montarías algún día la melodía. Tu familia algún día creo que en ti creería. Hasta que la carta de universidad rechazaría. Qué real. Vaya porquería. Y hoy que se lo pega. Son puras balas frías. Que tú no te enterarías. Toda tu familia viene mañana. Mueres este día. Última. Fuck real. Y hoy que lo manda hacia la batería. Ey. Hoy yo te voy a matar. Pero no pedí un rap perfecto. Que pedí tamaño familiar. Cambio. De una manera más distinta. Familia. Martín García. Procedente de la familia más linda. Este cree que me conquista. Yo soy Scarface. Por mi familia estoy apuesto de apretar el click-clap. Que no lo ves. Porque este es un cretino. Que cree que ganar va a ser un destino. El día en que yo y quien le gana asesino. Va a ser un año compuesto únicamente por números primos. Algo imposible de hacer. Es algo que él no va a entender. Porque no va a suceder. Yo soy el sillón de los Simpsons dentro de la pita. Cada capítulo hago una rima distinta. Una repetida por favor. Hermano. Si sabemos que a mí se me escapa de la mano. Esta es la familia. Por eso es que te exprimo. Mi familia es el tip-hop. Mi rap. Mis amigos. Tiempo. Ahora personajes contrapuestos. ¿Cierto Atenea? Están riendo ahí. Excelente. Aceptico. Tú comienzas. 4x4. 120 segundos. Termina. Y hoy que suelta la Atenea. Manos arriba gente. Bien. Bien. Ahora a la cuenta de tres. Ok. Vamos a hablar de crítica. Sin embargo este no está reflexionando. El premio quiero irlo logrando. El premio era de carrera. Y por no tener crítica. Yo con un auto. Ay. Es más. Yo te entreno. Yo sé que todos querían ver al menor y al trueno. Tú tienes el peor del rapero menos bueno. Y eso te hace más o menos como el quinto en los chilenos. Porque lo permites. Porque eres solo un buitre. Que está haciendo mucha crítica. Y en el fondo no admite. Critica a todos los competidores. ¿Con quién compite? Salte del rap. Dedícate al Twitter. Ay. Esta forma está muy cínica. Yo sé que se rapea. Pero parece que hace mímica. ¿No entendiste? Yo premio a tus líricas. ¿Y cómo lo hago? Obsequiándoles la crítica. Claro que me lo ha regalado. Me ha regalado la bandeja. Es la batalla que me ha dejado. Él cree que el premio de verdad que lo ha logrado. Pero ya perdiste el premio. Ahora tú te vas a premiado. Ay. Yo no me voy a premiado. Tengo el premio del gremio. De ser el genio del contado. Tú pensando que eres serio. El hemisferio de este lado. Parece que te has quedado bastante criticado. Claro. Porque yo no hago críticas constantemente. Soy reflectivo así. Yo miro el ambiente. ¿Sabes por qué? Porque no conozco el cinismo. Las mejores críticas me las hago yo mismo. Tú no haces las críticas. Te explico mi lírica. Yo hablo de freestyle. Tú me hablas de la política. Te voy a dar una gran delirica. El premio del punchline con tu salud más crítica. Hablemos de política. Entonces la paz. Sí. Porque los políticos tienen cámara de gas. Los políticos solamente ocupan un disfraz. Tú eres falso igual que el falso. Como un premio de la paz. Cuando entras a la entrada tiene huellas. Es más, llegas al bar y no tiene nada de botellas. ¿A qué quiero llegar cuando estoy hablando de ellas? Qué bueno, ese es el premio. Pues le doy de dos estrellas. Ay. Ya lo dije hace dos patrones. Pero bueno, te doy un premio porque te lo propones. A la otra que te den de premio en unos nuevos calzones. Porque creo que te cagaste criticando lo que comes. ¡Cieeeeen! ¡Po! Ahora nos vamos con los minutos libres. Tenemos a Joyker. Tenemos a Certijo. Estamos en Chile. Gente, vamos a saltar ahora nuevamente. Porque la fiesta aún no termina. La fiesta aún no termina. Atenea está lista. Por favor, gente. Por favor. ¡Saltando! Ok, ok. ¡Fuerte! ¡A la vuelta! ¡Tiempo! Un recalo. No, no paro. Yo que se los tira siempre suenan los disparos. Sabes que no me comparo. Yo el estilo no preparo. Por supuesto que lo pongo y lo animo. Yo lo paro. Todos preguntando si soy malo. Por supuesto que le tiro la rima. Si suelto malos. Pero si te ponen un cover, te pongo otra risa. Y ya sabes que la muerte te va esperando con un maldito regalo. Yo el que provisa lo tira. Todos pensando seguro que se no me aspira. La mitad de los raperos van a ser en mi brindina. Todos saben que este güey no se mete hasta la cocina. Ey, por favor. Ey, yo no lo sé. Lo único acertijo es que hasta aquí con ese nivel puro flow lo va a perder. Yo el que que lo que no pregunta que va a hacer. Por supuesto va a lo hacer. No lo puedes revolver. Si lo dice el toño no lo puedes entender. Pero yo ya sé lo que puedes reponer. Todo lo que pongo es el estilo de DT. Tú hablas la rima como si fueras MFT. Si yo estoy llorando y en definición como si fuera HD. Ah, yo en que estás improvisado. Ah, estilo pesado. Crees que eres el primer Martín protestante. De tu utero salió el lucero. No te creas importante. Sigue. Este verso es un caminante. Tú no entres. Y aquí en mi cuadrante se siente importante. Pero tacha de ignorante. Cuando quiere acercarse de masa lo punzo cortante. Última. Loica siempre sale afante. Soy JC Chávez. A mí que me pasen guantes. No, no, no tienes aguante. Esta es la luna llena. Contra de cuarto me enguante. Tiempo. Ahora viene acertijo. Ahora viene acertijo. Ok. Saltando Chile. Saltando Chile. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. ¡A la cuesta, bebé! Ay, ya te voy a llevar las olas. Yo rapeando a sola. Este se controla. Ya llevo tu hora. Todo se evapora. Cree que el doble tempo lo controla. Y se quedó sin video. Ale, ese speedy González cuando le cortaron la cola. Este solamente es un enrique cuando acertijo. Parece que afa es. Dice que es muy bueno. Tú te crees, bro. Pero voy a hacer que tú tropieces. Hacer gesto. Yo y que te haga gesto. Ya no empieces. Y los subtítulos se quedaron en el DM. Aún me he desgraciado. Dice que me asma invitado. Cuando llega hace tipo de verdad que fluye con un trauma pesado. Es verdad. Me corté con un corto punzante. Pero me quedan pulmones. Y eso es lo más importante. Tengo la cara cortada. Amigo, tú te haces gesto. Tú te estás riendo. Te está haciendo tanto gesto. Y yo dije que le gritaran en la grada. Y me hace gesto. Así es como me paga. Si tienes demasiada habilidad, de verdad no lo creo. Porque cuando llega hace tipo, estoy sustrando todo su deseo. Este dice como un polimeón y mira feo. Yo soy el león en el poliseo. Me hace mucho gesto, atrácate en este deseo. Me encanta con los gestos, no puede con el rapeo. Última. Última. Sí. Contra un gusano. Última. Yo que te trate como un hermano. Ya. Acaba de dejar sin cubo a los mexicanos. Pero tranqui, yo le llevo ceviche peruano. ¡Bien! ¡Bien! Buya, 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 buya. ¡Bien, buya, 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 buya! Ok, justo me dio hambre acertijo, que eres malo. Vamos ahora con el minuto de vuelta. Acertijo, ¿estás listo? ¿Estás listo acertijo? Se viene Joyke también. Manos arriba para el minuto de vuelta. Manos arriba, Chile. Manos arriba, Chile. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. En Chile solo los menores tiran rimas. Que me hable del menor me parece mucha intriga. De hecho con el menor yo tuve una caída. Y fue uno de los más grandes aprendizajes en mi vida. Gracias Teorema por tu disciplina. Gracias Kaisel por reventar la tarima. Esta liga, la más peleada de la liga. La tuya es una mierda, si asesino se retira. Canal, tú querías hacerlo bien y lo estás haciendo mal. De hecho, tu nombre es igual al transcomercial. Ya lo he escuchado mucho y no hay nada original. Ese nombre Joyker, ¿no lo veis? ¿Cuántas veces lo he escuchado? Como seis, está el joker vikingo. El joker de Parley. ¿Por qué mierda me traen al androide 16? Y yo no entiendo, vengo a hacer todo un desorden. Cuando llega a hacer disco, de verdad es una cacombe. ¿Qué pasa con México? No conocen lo probable. Es igual estigma, está copiando nombres. Inpertinencia cuando llega a hacer disco. Lo domina el modo de toda la audiencia. Esto es flow, sin nada de prepotencia. Joyker, Joykería más competencia. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, dámelo papá, dámelo! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos arriba! ¡Ay, dámelo chile! ¡Dónde está chile sin nada, madre! ¡Ok, ok, ok! ¡Ahora, sí! ¡Ah! ¿Querías flow? Pues te va con la corriente. Y lo voy a decir así delante de tu gente. Si asesino se retira en Liga Mierda para siempre. La tuya es una mierda. ¡Conteo vigente! Este flow el presidente. ¡Hijo de tu puta madre para que lo intentes! ¡Qué joker, qué hawker! ¡Dime dónde está! ¡El hijo de su puta madre ni en la liga está! ¡Aquí está el original! Por si quieres competir, tú pareces el comercial. Pero el de las cartijos. ¿Te explico la respuesta? Pues este cabrón nunca nada me contesta. Esta gente te detesta. Está viendo cómo es que tu estilo apesta. En el siguiente patrón se darán cuenta de esta. Y así es como más o menos la magia se conecta. No tiene idea. Cómo mierda este rapea. Vi donde el menor te sacaba la hueá. Y más o menos así es como de ti me di una idea. Última. Contra quien sea. Yo hay que rapea. Este le saca la hueá. Este es un caballero del zodiaco sin pelea. Que no lo estás entendiendo. Te mueres frente a Tenea. Quiero más fuerte Sabuya. Más fuerte Sabuya. Para Joike y para Certijo. ¡Fuerte Sabuya! Ok. Vamos ahora con los minutos deluxe. Perdón, perdón. Con el formato deluxe. Comienza Joike. Termina Certijo. Tres intervenciones a capela. Cuatro por cuatro. 160 segundos luego. Ok. Joike, cuando tú quieras, amigo. Dale. Ay, bueno, pues de una vez. Que chingue a su madre el acertijo. Ok. Creo que no me equivoqué. O dime, ¿a cierto hijo? Por Dios. ¿Sabes a dónde me dirijo? Yo sigo rapeando. Tú miras el crucifijo. Amén. Qué cabrón. Así para picar que acabe de rapear. No, él dijo, la liga chilena es una mierda. Yo a todos le doy pelea. Pero después ocupa jerga chilena porque se queda sin idea. No. No. Y me dijo, ay, el menor te saca la hueá. A hueonado, perquinculeado, se dice, saco de hueá. Pues pa' que chingue a su madre, a ver si me la escucha, perquinculeado, hijo de puta, le vengo a sacar la chucha. Y si no entendiste, también chingas a tu madre. ¿O qué crees que diga hueón la concha de tu madre? Oh, sé, tí. Genial. Genial. Mi moral casi se me cae. Gracias, Urban Rooter. Ahora nuestra batalla, la auspicia, la RAE. De los creadores de Joker y Hawker, les tenemos a Joyker. Pedí al Dr. House y me trajeron al Dr. Seiberg. Wow, qué increíbles. Yo, bien. Dale, yo, yo, yo. Está bien, se metió con esa. Está hablando de mi nombre. Trae a Hawker, trae a Joker. Es más, les van a los tres y que me pongan rondas dobles. Y no, no me importa aquellos más que yo la cobren. Es más, este hijo de puta, yo vine a sacar el cobre. En Chile, saca materias primas. Quizás es porque su rap es Maddie en China. Y aparte, hablaste de Chile. Si aquí hay dos mexicanos gritando tu nombre. Aquí yo soy la visita, mis balas valen dobles. No, de verdad que es cinismo. Que este maricón me hable de populismo. Ironía de la vida es acertijo al rapear. Hablando de populismo, pero nunca es popular. Populismo, si yo le digo que le voy a regalar algo. Pero el mundo está malo, debemos mirarlo. El mundo necesita un cambio. Pero yo no puedo hacer nada, gente. Por eso lo estoy invitando. No puede hacer nada porque no le basta. Por eso se queda sentado, porque este no tiene casta. Que no lo entendiste, este es el flow en los dos basta. Dos mexicanos, cinco mil chilenos. No te bastan. Cinco mil chilenos, no me basta. Está gritando. Oh, el hardcore que está logrando. Oh, solo seguí gritando. ¿Quién comió muchos tacos y ya se está cagando? Ay, por favor, yo soy ñero. Voy a hablar de freestyle porque esto es involucrarse. Ahora le estoy gritando. No quieras bien callejero. Cuando eres el primero en tenerme al achicarse. Al achicarse. Él se cree el más picante. Yo soy callejero. A ver, mira más delante. Tú solo eres un busquero. El dinero puede ayudarte. Si eres tan rapero, te espero en el parque Bustamante. Ay, por favor, que se crea. Por supuesto que hablo de freestyle. Que se dé una idea. Yo voy para la DM, hermano. Pues cuando sea. Por eso es que nunca hablamos del club de la pelea. Pero voy a ir a ese evento. También fui a Valhalla. Y en tu propia casa lo reviento. Y hoy que tú no me ganas, eso no es cierto. Recuerda que al Fénix no puede darlo muerto. Por supuesto, yo no lo doy por muerto. Pero de ceniza se hace y yo llevo medio por ciento. Este flow es un monumento. En el club de la pelea todavía se escuchan tus lamentos. Y todavía se escuchan mis lamentos. ¿Sabes por qué? Porque soy una persona con sentimiento. Y cuando tengo que matar a sueldo. En el fondo te doy un abrazo y te digo. Lo siento. ¿Cómo ven a este cabrón? Dice que me abrazó y aparte lo sintió. Pero yo soy un francotellador sin la emoción. Pues te disparo y bien frío. Digo, ¿dónde otro tostón? Mira, no le entendí ni una mierda. Y tampoco quiero hablarle de la jerga. ¿Qué tiene de malo que yo te dé un abrazo? Si estoy dando amor sincero. Y como este ya no queda ni un reemplazo. ¿No entendiste? Creo que tú no tienes suerte. Yoica juega en el casino y siempre saca los 3-7. Si me das un abrazo, solamente me divierte. ¿Alguna vez habías oído del beso de la muerte? Si, he oído del beso de la muerte. Y me lo dieron y yo puse la mejilla siguiente. Me han traicionado en el ambiente. Y yo sigo dando amor. Esto es hip hop para siempre. Si, por supuesto es para siempre. Yoica tiene buenas rimas. Voy a hacer que lo reviente. Es el beso de la muerte. Y va la mejilla siguiente. Pues puse las otras dos que parecen muy resistentes. Lodo, tú eres el mejor de los raperos. La verdad que yo te quiero porque no es un embutero. Pero habla de besos en la mitad de este juego. Y el segundo mexicano que hoy va a besar el suelo. Chile, 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 Chile. ¡Puerte esa bulla, Chile! ¡Puerte esa bulla, Chile! ¡Puerte esa bulla, Chile! Muchas gracias, Chile. Muchas gracias por el aguante, cabrones. Gente, todo gritando. Yoica viajó más de 8 horas, hermano. Yoica, yoica. Muchas gracias, cabrones. Fueron 12, pero... Muchas gracias, Chile. Muchas gracias.